Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Le tengo rabia al silencio Por lo mucho que perdí Que no se quiere callado Quien quiera vivir feliz Que no se quiere callado Quien quiera vivir feliz Un día monté a caballo Y en la selva me metí Un día monté a caballo Y en la selva me metí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Y sentí que un gran silencio Crecía dentro de mí Hay silencio en mi guitarra Cuando canta un yarrabí Hay silencio en mi guitarra Cuando canta un yarrabí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Y lo mejor de mi canto Se queda dentro de mí Le tengo rabia al silencio Por todo lo que perdí Le tengo rabia al silencio Por todo lo que perdí Que no se quiere callado Quien quiera vivir feliz Que no se quiere callado Quien quiera vivir feliz Gitarra Quien quiera vivir feliz Es decir que una silencio Quien quiera vivir muy feliz Si me quiera vivir Quien quiera vivir Quien quiera vivir No se quiere decir Quien quiera vivir En la selva me metí De la selva me metí Y yo voy a ir ¡Vai, Easy, Y, Y Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí Y a fuerza de ser callado, callado me consumí Y a fuerza de ser callado, callado me consumí Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí Le tengo rabia al silencio, por todo lo que perdí Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz